Bueno, pues aquí tenemos una mochila de Akine NOMAD de 20 litros de capacidad. Como veis es en color morado y azulito. Y nada, os vamos a mostrar todos los bolsillos que tiene, todos los compartimentos y todas las características. Y todo lo que cabe dentro. Entonces vamos a quitar el casco, que como veis se puede llevar fácilmente enganchado. Otra cosa es quitarlo. Y como veis tiene dos pinchas, con dos clips, uno a cada lado, que podemos quitar. Y este saquito nos sirve para llevar la ropa, el chuaquero, las rodilleras, la compra, lo que nos venga. Luego, como casi todas las mochilas, tiene un compartimento especial para las cosas delicadas, como el móvil, las gafas y demás. Que como veis está bastante accesible. Y tenemos ahí unas gafas, el móvil y lo que queréis meter ahí porque viene acolchado. Y ahora abrimos el compartimento principal. A ver si no lo seguimos. Aquí hemos metido una chaquetilla reflectante que en esta época del año viene bastante bien si os fresca por las tardes. Un saco de dormir. También tenemos por aquí unos guantes de daquine. Hemos metido también unas rodilleras. Por aquí veis que cabe bastantes cositas dentro. ¿Qué más cosas? Un chubasquero de emergencia, que nunca viene mal llevarlo. Unos calcetines extras de calcetos. ¿Dónde está el otro par? Aquí. También hemos metido el portátil o la tablet. La bomba, que nunca falte. Debería estar también por aquí la cámara. Una cámara. Por si pinchamos. ¿Qué más tenemos? Hemos metido hasta un guardabarros. Más cosas. Si os gusta tener la bici limpita, pues aquí tenemos este detergente biodegradable. Un par de mandarinas. Tiene un bolsillo aquí que está abierto, pero bueno, lo volvemos a abrir y a cerrar. Que es para tener las cosas organizadas. Pues tenemos un pequeño botiquín. Un bolígrafo. Aquí más tenemos un pequeño candado. La multirremienta la tenemos aquí también. La multirremienta completa con tranchacadenas. Una cajita de parches que también conviene llevarlos, aunque... Uy, mira, 10 euros. Es una urgencia. Conviene llevar parches, aparte de llevar la cámara, pues porque hay veces que se pincha mal de una vez. Bueno, a ver qué más cosas. ¿Esto qué es? Unas rentosas. ¿Qué es esto? Ángel, te he dicho que no guardes aquí tus cosas. Madre mía, estos becarios. Venga, ¿qué más cosas hay aquí? Disculpad. Pues ahora, como está de moda el tema de la carretera, pues unos triángulos no vienen nada mal. No lo consigo abrir. Si no tenemos una avería en la carretera, ya que nos piden pito y gorgorito, pues un triángulo. ¿Qué más hay por aquí? Y cómo no, triángulo y chaleco reflectante. Y nada, si nos quedamos tirados y nos tienen que remolcar, pues unos pulpos no vienen nada mal. Unos pulpitos. Esto ahora también de moda, esto de remolcar en las pruebas ciclistas a los compañeros. Que no te falten unos pulpos. Un frontal, si se nos viene la noche encima, pues... Y esto, sí, una pequeña azada. Si te gusta arreglar los caminos, pues también cabe una azada. ¿Qué más cosas hay por aquí? Esto qué es. Un pollo. Joder. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? El dron, que no falte nunca el dron para grabar las rutas. Y esto. La piña, la piña es muy buena, vitamina C, que también nos debe faltar en vuestra dieta. Una barra de pan. Pues aquí cabe de todo. Ah, esto sí que no puede faltar nunca. Un par de cervecitas que no faltan en ninguna ruta. ¿Qué más hay por aquí? A ver, pasas. Un poquito de chocolate, sin azúcar. Y como veis, tiene aquí un compartimento que podemos llevar hasta una botella, pues casi de dos litros. En las asas, pues, viene también este pequeño estuche de compartimento, que es abierto por arriba. Que nos viene perfecto, pues, para llevar los geles, unas barritas y más geles. Los geles, las barritas, también no pueden faltar en las rutas. Y nada, si eres muy manistas y te gusta la mecánica, pues, una pequeña caja de herramientas nunca viene mal. Y aquí, pues, tienes del todo. Hasta botiquín. Como veis, ya está medio vacía. Pesa poquito. Pero, lógicamente, tiene su compartimento, su depósito de agua de hasta tres litros. Y luego tiene esta protección, que no es específica de esta mochila, Pero, que la podemos adquirir para colocarla en cualquier mochila, donde, como veis, es un tamaño estándar. Pues, se acopla perfectamente para protegernos la espalda. Y es el típico gel que se endurece cuando se golpea. Es blandito, si lo podemos moldear así. Pero, cuando lo golpea, se pone duro y nos protege. Y creo que he puesto unos 40 euros solo, más o menos. Y viene bastante bien. Como veis, una mochila, un tejido bastante resistente, repelente al agua. Lleva su cincha en el pecho, que es regulable en altura. Para los que tenemos mucho pecho, pues, lo ponéis por debajo de las tetas o por encima. Y en la cintura también, pues, su cinturón para que se mantenga todo en su sitio. Y, como veis, la zona de la espalda viene acolchada. Y todo con rejilla para que ventile. Y poco más. Esto es todo lo que tiene la mochila Kine Nomad de 20 litros. Vamos a volverla a abrir. Uf, te huele a pollo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué haces ahí, tío? Venga, anda. Salpa y anda. Se me ha olvidado una cosa. Suscribiros a nuestro canal de IberoBike para estar al día de todas las novedades del ciclismo. Chao.